Javi Javi nos vamos a la calle este año es especial es especial por todo lo que hemos trabajado por todo lo que habéis trabajado por este cambio que hemos hecho vamos a demostrarlo vamos a demostrar a la gente por el trabajo que hemos hecho todo lo que valéis ese corazón tan grande que lleváis ahí debajo con una vuelta pa la calle hijo nos vamos arriba media cuarta nada más eh tíos fuerte y debajo media cuarta nada más dos por igual valiente vámonos este venga de frente 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 ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Venga, seguimos de frente! ¡Para una vuelta! ¡Sobre los pies! ¡Fuera! ¡Están? ¡Están todos! ¡El pelo es para afuera! ¡Eigua, aguacinú! No entras, no entras, le dais la vuelta a la pata No, 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 dale la vuelta Ahí, ahí, ahí Ahí están todos ¡Manarte! ¡Manarte! ¡Vamos a tierra! ¡Vamos a tierra! ¡Vamos a cero! ¡Vamos a cero! ¡Vamos a cero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A mí! ¡Nos vamos hacia el oído! ¡Nos vamos por igual valiente! ¡Fuerte arriba los tíos! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vamos de frente! ¡Nos vamos de frente! ¡Fuerte arriba los tíos! ¡Gracias! 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 ¡F membOSTS! ¡Bי f access! ¡ Arkaku! ¡ICHASTER! ¡Viva! 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 ¡Aplausos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Rodri! ¡Viva! ¡Rodri! ¡Viva! ¡Viva! ¡Un poquito más, Rodri! ¡Fuera! ¡Viva! está ahí chico 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 Música 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 un poquito más eso, bien trabajado Rodri un poquito más hijo bueno, trae Rodri bueno, no aguantate un poquito un poquito un poquito, ya no paso ya no paso ahí bueno, paralo ahí venga vamo a dar cielo de verdad hijo vamo a verlo todos poliguavalientes tío, fuerte arriba de verdad venga de frente bueno, vamos a la izquierda adelante y la derecha atrás ¡El brazo! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Oigua! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!